Mi nombre es Kissinger Kispe Porras, gerente general de la empresa OPM. OPM es Operaciones Mantenimiento SAT. Nuestro servicio que brindamos es ingeniería, construcción, mantenimiento. Hacemos un servicio integral desde su diseño, ingeniería, fabricación, montaje, puesta en marcha y mantenimiento y parada de planta. Y para mayor información nos puede visitar en nuestra página web, grupo-opm.com y en nuestras redes sociales. Y está al servicio de la minería y construcción.